¿Cómo se presenta el recurso número 45 de Vox frente al Tribunal Constitucional durante esta legislatura? Hoy presentamos un recurso especialmente importante, porque es un recurso que se presenta en defensa de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales de todos los españoles. Es un recurso que se presenta contra una ley llamada de memoria democrática, pero que es una ley absolutamente totalitaria, impropia de cualquier democracia y propia de las peores dictaduras. Incluso muchas dictaduras no se han atrevido a dictar leyes de memoria democrática intentando condicionar la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de asociación y la libertad de fundación. Que es exactamente lo que ataca de manera masiva este gobierno junto con sus cómplices de investidura, junto con sus cómplices golpistas, terroristas y comunistas. Además, esta ley totalitaria atenta contra la convivencia democrática, atenta contra la concordia nacional, trata de deslegitimar la transición y trata de deslegitimar el abrazo fraternal de los españoles después de décadas de enfrentamiento. Y lo hace deslegitimando de paso la corona y amenazando a su majestad el rey. Por lo tanto, hoy aquí nosotros manifestamos una vez más nuestro compromiso con los derechos de todos los españoles. Sean de derecha, sean de izquierdas, piensen lo que piensen para decirles que nosotros no vamos a admitir que ningún partido político, que ningún representante público trate de dictar la memoria colectiva o la memoria de los ciudadanos en España. Lo hacemos con el compromiso, frente a esta ley, no solo expresado en este recurso ante el Tribunal Constitucional, sino con el compromiso de derogar inmediatamente esta ley en cuanto logremos expulsar a la autócrata del Palacio de la Moncloa.